la página comentar creo que se le pierde la señal con más seguridad y poder en relación si se me va a señalar a ver ya vuelvo y sintonizo otra vez otro canal de red para que puedas tener mejor señal ahí se te está escuchando bien ahí se me escucha bien creo que estoy cambiando mucho bueno no sé hasta donde quede creo que se le va la señal momento de publicar no utilicen en el signo peso eso sí es fatal ok de acuerdo no ya a ver si coloco la otra en la otra red ok vale listo bueno alguien más que nos quiera compartir alguien más que nos quiera compartir su experiencia con las redes sociales hoy estamos hablando sobre redes sociales alguien que nos cuente qué estrategia está utilizando qué le está funcionando cómo está prospectando también sería chévere saber otras experiencias otra cosa que funciona muy bien también mientras que alguien se anima otra cosa que funciona también muy bien son los estados de whatsapp recuerden que en redes de mercadeo lo más importante es dar a conocer tu negocio tu producto vale que la gente sepa que estás desarrollando algo puede que mucha gente en el momento no te contacte pero pero de alguna manera tú vas a empezar a generar una marca personal de lo que hablaba Andrés en ese tipo de persona entonces los estados de whatsapp también funcionan muchísimo mucha gente le llama la atención y te responde el mensaje por whatsapp preguntando sobre tu negocio entonces también es importantísimo que utilicemos los los estados con buenas imágenes imágenes que generen interés siempre el negocio siempre estamos llamados a generar interés esa es la primera la primera como lo primero que tenemos que hacer con la gente generar interés y ya de ahí de que tú le generas un interés le das postura a tu negocio y obviamente lo ideal es que lo redirijas a un video o lo redirijas obviamente a una presentación de negocio otra cosa que funciona también muy bien que uno puede generar bastantes interacciones es con las historias las historias de facebook también o sea tienen muchísimas interacciones entonces yo por ejemplo también a veces de vez en cuando publico por ahí imágenes sobre Atom o algún video o alguna frase y la gente la gente pregunta la gente pregunta sobre eso y lo que decía Andrés realmente es muy importante empezar nosotros a formar nuestra marca personal ahí está la gran diferencia de que la gente se quiera firmar contigo la gente muchas veces no se firma con una compañía sino se firma es contigo porque tú llegas a ser autoridad o llegas a ser un referente de un negocio entonces realmente por eso muy importante que en sus perfiles los limpien el que tenga mucho meme y realmente quiera utilizar las redes sociales eso es opcional pero si quieres utilizar la red Facebook pues para conseguir prospectos la invitación es a que limpies tu perfil personal si llegas a estar saturado de memes o de cosas políticas borra eso borra eso porque es lo que te digo la gente siempre va a darle click a tu perfil y obviamente pues va a haber contenido que no para todo el mundo funciona muy bien entonces eso es no sé si alguien tenga algo más que comentar alguna experiencia que está haciendo en redes sociales que le está funcionando sí está muy bien muy bien muy bien Julio sí me escucha la cena perfecto ahora sí sí también los números de veces que compartes algo muy muy importante los me gustas los comentarios los enlaces una parte también son las citas ya que son responsables de obtener los óptimos índices de no sé si lo conocen la parte del algoritmo del Facebook las preguntas a veces hay conversaciones y uno tiene que entrar en las conversaciones de los grupos es indispensable porque a veces hay personas que entran en los grupos y una vez quieren poner la publicación y lo que hace es que te votan o te expulsan ya porque van a decir este joven viene ya dando publicidad eso primero hay que entrar dentro del grupo lo primero que hay que hacer es conversar con las personas que están dentro del grupo hacerse un diálogo entre ellos o responderle algunas preguntas que se están hablando de un tema y ahí sí dar uno la opinión mira yo tengo también este tipo de negocios y pum ahí puedes lanzar con mucha confianza pero si uno entra de una vez con la publicidad el grupo va a decir un señor con estanza que lo van sacando rápido los grupos y uno de los puntos principales también es entrar en la parte de los grupos donde dice conversación que es la parte clave para poder colocar las publicaciones cuando diga conversación ahí es donde es bueno para lanzar la publicación una imagen que ahí no va a haber ese tipo de inconvenientes las leyendas que hay que dejar leyendas siempre en las conversaciones que uno tenga hay que dejar leyendas que otras no dejar frases incompletas hay que completar las frases que uno vaya a llenar en un Facebook bueno y cambiar los temas ¿no? porque se le da más velocidad a la información ya al ambiente digital le da más información más velocidad la información las imágenes las imágenes se debe interactuarse y hacerse conocer de una manera muy sana en el Facebook porque el Facebook es fácil detectarlo a uno cuando uno empieza a meterse como un espacio y eso es lo que hay que tener cuidado bueno de ahí va bastante cosa es lo que por internet pueden conseguir mucha información bastante y yo les consejo que hagan eso ¿cómo dicen? perfecto Luis muchísimas gracias por la yo puedo acordarme ahorita porque estaba haciendo otra cosa de acuerdo muchas gracias por tus recomendaciones bueno Cladis nos está pidiendo la palabra bueno vamos a darle la palabra para ya y no descansar listo Cladis puedes hablar buenas noches listo ya tienes activado el micrófono aló bueno hola ¿cómo estás? era para decirles que también a través de redes sociales nos vamos a encontrar todo tipo de personas a mí por lo menos me ha tocado que cuando los los llevo de de el contacto hacia un grupo en WhatsApp ha habido personas que me han quitado los prospectos si hay personas de entran como participantes al grupo y contactan a las personas que ya yo tengo en el grupo y las han afiliado con el código bajo el código de ellos me ha pasado también encontrarme con gente que ha pedido dinero entonces para que estén también pues precavidos de que de todo tipo de gente nos vamos a encontrar pero eso le ayuda a uno a buscar a implementar otras estrategias ya dejé de hacer grupos en WhatsApp entonces ya los tengo directamente los los llevo directamente al contacto mío de WhatsApp ya no hago grupos porque eso se presta también para que para para muchas cosas porque se ven los datos de las personas los nombres de las personas y y es en un país como como el nuestro es riesgoso eso quería comentarte no no es no es difícil no es difícil porque yo a raíz de algo que dijo Viviana de Medellín yo empecé a voy a ver por lo de las redes porque pues uno ya con esta edad uno como que la tecnología lo atropella pero bueno yo le dije voy a hacerlo y a mí me ha ido muy bien hoy tuve seis afiliaciones ayer no tuve ninguna pero antes de ayer tuve otras seis y tú vas como haciéndole seguimiento a esas personas y en determinado momento ellas se escriben y he encontrado muy buena gente a través de redes pero pues a los trancazos como puse allí no apenas voy aprendiendo y y de los errores voy aprendiendo bueno excelente Gladys por esa por esa por esa participación claro que sí super bien los los consejos que nos das y sí es muy importante nos pasa mucho a veces de que pues si nosotros estamos afiliando gente gente masiva y a veces la gente entra a los grupos con varias intenciones o sea intenciones de prospectar para otros negocios o etcétera entonces también es importante hacer bien ese perfilamiento y sobre todo advertirles a nosotros por ejemplo que manejamos los grupos de whatsapp es importante siempre a todas esas personas que vamos ingresando sobre todo lo que es mercado frío gente que no conocemos advertirles o sea no sobra decirles yo siempre cuando ingreso a alguien le digo mira lo que le digo es mira me autorizas a ingresarte a un grupo de whatsapp yo siempre pido la autorización me autorizas a ingresarte a un grupo de whatsapp este grupo de whatsapp te advierto es muy movido hay muchas publicaciones porque es un grupo internacional donde puede que le hagas una publicación a la una de la mañana entonces la invitación es ya que si te vas a dormir ponlo en silencio para que no te vaya a molestar y la invitación es para que no te salgas porque vas a estar informado por ahí es la manera de crecer y sobre todo no publiques cosas que no estén correspondientes al negocio entonces eso también es importante para todas esas personas que vamos ingresando a nuestros grupos que les hagamos ese tipo de advertencia porque a veces la gente es como que no no es consciente de eso entonces va te va publicando la cadena del virus y te va publicando que no sé qué muchas cosas que no tienen que ver con el negocio que puede que no lo hagan de maldad pero sí incomodan para nuestro negocio creo que Andrés nos va a complementar el tema Andrés decidí no más grupos yo lo que hago es una lista de difusión y ahí voy poniendo todos mis socios cuando quieren quejarse o lloriquear o ay yo quiero que me ponga cuidado me tienen que escribir por privado yo lo soluciono con él y se acabó nadie se enteró pero solamente por la lista de difusión yo mando toda la información ¿sí? ¿por qué? porque en los grupos puedo yo estar emocionada y yo estoy metiendo gente infeliz y dichoso y todo se está entrando feliz y llega uno y empieza a hablar con los que no tienen nada que ver y a fijarse o decir ay esto está terrible esto yo no puedo esto está terrible no a mí me necesitaron un socio me mató a todos los que entre ¿sí? entonces un grupo o tiene que estar uno con cuatro ojos encima para uno estar en pilas cualquier comentario en seco u otra o elimina a personas o tiene uno que está ahí a veces es imposible en momentos que no se puede pero cuando es sí lo mejor lo más posible creo que en la lista de difusión es mucho más práctica pero grupo así como el que tenemos ahorita fantástico sí es necesario pero ya para cada uno tener grupos aparte tendríamos que meter a un socio como diez grupos entonces como que eso tampoco es fastidioso tener tantos grupos ni en uno ni en otro está de tiempo entonces para mí me funciona mal la lista de difusión otra cosita rápida es que si quieren hacer historias o los estados más dinámicos háganos en Instagram en el logo de Instagram no en donde dice su historia en el logo le pinchas ahí y ahí tienen todas las formas para si estados cuando lo vayan a poner hacer como en video se pueden hacer poniendo muñequitos corriendo poniéndole el letrero que se mueva o sea eso llama mucho la atención eso a mí me da mucha gente preguntando porque es algo diferente entonces eso ya queda grabado tú lo posteas en el estado de whatsapp o en la historia de defecto incluso como anuncios también lo puedes publicar ya nomás excelente Luz después hacemos después hacemos un entrenamiento y serán gracias por por mencionarlo vale buena noche excelente bueno excelente primeramente también vuelvo y los felicito a todos a Luz realmente veo que tienes unas ganas impresionantes y que llegaste al momento y pues a la compañía correcta esta compañía pues imagínate el liderazgo que tú tienes como lo vas a desarrollar acá lo mismo que está pasando con Héctor con Jesús y con todas las personas que están aquí José Alduber bueno personas que están haciendo historia acá en cuanto a las redes sociales las redes sociales es una mina de oro sabiéndolas manejar las redes sociales son una mina de oro hay muchas nosotros tenemos que crear lo que se llama tráfico orgánico les voy a explicar que es tráfico orgánico y que es tráfico pago el tráfico orgánico es cuando tú tienes una marca personal que has ido preparando que has ido cultivando y es inevitable que la gente visite tu perfil es inevitable que la gente mire tus publicaciones pero para que eso suceda tú tienes que tener un perfil público no importa que no hagas videos no importa que tú compartas lo que te parece bueno de un líder pero hay personas que no se han dado cuenta en su configuración de Facebook y está privado entonces nadie los ve solo sus amigos solo las personas sus amigos entonces lo que tú tienes que hacer es poner tu perfil en configuración hay una parte de configuración y hay una parte donde dice perfil público por eso tiene que ser un perfil muy empresarial donde realmente tú vas a compartir lo que decía Jesús fotos de estilo de vida de lo que a ti te apasiona como tú como persona porque la gente tiene que conocerte como persona y hay una cosa que para mí es fundamental y me funciona mucho y es que en Atomi no hay atajos y en Atomi tú tienes que pagar el precio y para pagar el precio pues tienes que hacer la labor y cuál es esa labor busca a los líderes en los grupos de emprendimiento donde busca los líderes que están haciendo ruido y contáctalos yo a veces ni siquiera los agrego porque a veces me da hasta pero les hablo pero no como hay una cosa que me parece fea cuando a mí me hablan y me dicen hola cómo estás qué haces cuando me escriben así porque uno no sabe qué clase a veces hasta hay gente hasta pervertida que le escribe a uno entonces yo prefiero que una persona vaya más al grano a mí sí de pronto que Jesús decía que a él que a él le incomoda yo prefiero una persona que me diga hola Andrés cómo estás soy tal 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 se edifica y me dice quiero mostrarte algo ¿te interesa? entonces yo le digo yo lo que hago es que yo digo si este tipo está haciendo esto este es un buen prospecto para mi negocio yo lo que tomo es estas personas y las traigo y así me ha pasado con algunos por ejemplo de Nilfer Criollo ustedes saben la historia de Nilfer Criollo yo creo que esto es una historia maravillosa él es una persona que tiene una organización ya de varios miles y es una bendición y yo siempre cuento esta historia porque él me fue a prospectar a mí ¿y cómo me prospectó? porque yo puse un video yo hice un video corto con mi celular y lo subí a un grupo de emprendedores porque hice un video con tu celular cualquiera tú haces un video y en ese video yo hablaba ¿te gustaría tener un negocio millonario sin inversión? sin compras obligadas sin kit de inicio dos, tres, cuatro cositas le hice contáctame y les ponía como una tarea ahí en el video les decía contáctame directamente al whatsapp que te voy a poner acá no me escribas acá si no deja la pereza es el primer paso yo le escribía así como en el video contáctame porque mucha gente quiere es como que que uno haga todo pero a veces yo quería sacar esos líderes de su zona de confort ¿y qué pasó? me llama un tipo me llama un tipo y me dice oiga ¿cómo estás? soy Nilfer Criollo cuénteme de su negocio él me habló así pero era para prospectarme yo me acuerdo que le dije Nilfer ¿cómo estás? te voy a compartir un video me dijo a mí no me comparta video explíqueme el negocio usted entonces a mí me pareció como arrogante un poquito en ese momento yo no lo conocía es una persona súper humilde pero no la entonces le dije mire yo no le puedo explicar un negocio de esa manera esto es un negocio que sí, así, así, así dos, tres cosas me acuerdo que le dije él me dijo pero ¿cómo se gana? le dije tan, tan, tan le mostré como las cosas le mostré como la pasión y él me dijo inscríbame me dijo inscríbame pero él no iba a hacer el negocio como tal él me confesó que me iba a prospectar lo que sucedió fue que yo sabía que él era un líder entonces yo le puse en una línea de rame como 50 personas y le dije Nilfer usted me dijo que era un líder y mire lo que está pasando acá cuando yo le mando el pantallazo del back office de él él me dice Andrés yo me voy a tomar todo caquetá todo el caquetá me lo voy a tomar él no sabía ni inscribir personas me mandaba los primeros y yo le decía no Nilfer usted los tiene que escribir y él me decía hágame el favor le dije no, usted los tiene que escribir es que no puedo usted los tiene que escribir usted tiene que tomar el control de su negocio dicho y hecho este hombre empezó a coger un vuelo y empezó a crecer de tal manera y como lo hizo él con redes sociales el que es lo que hace coge cualquier cosa importante hace comentarios en los comentarios de las publicaciones o sea tú tienes que hacer mil y un cosas para tener éxito aquí hay personas que llevan un mes dos meses como Henry Tejada que lleva ya tiene mil y pico personas hay personas que llevan ocho meses y no tienen cincuenta personas entonces y personas que se conectan todos los días al sistema ¿qué es lo que sucede con esto? que aquí realmente nosotros podemos decirte miles y miles de cosas pero lo más importante es eso que tiene por ejemplo que le veo a luz tiene una conexión tiene hasta en el tono de voz uno le siente seguridad tiene algo que uno dice oiga quiero escucharte cuando yo escucho a Héctor también yo veo que es una persona que tiene seguridad que quiero hablar con él porque tiene algo que digamos que que me parece interesante escuchar o sea tiene algo que me puede llamar la atención lo mismo Jesús lo veo que es un perfil empresarial que es una persona que lo veo que tiene éxito entonces yo digo bueno quiero hablar con él y así sucesivamente en Ilfer también lo mismo todas las personas que ustedes eso va también hasta en tu tono de voz cuando tú hablas a unas personas hay gente que quiere automatizar todo hay gente que dice Andrés si yo hago un embudo de ventas si yo pago porque acuérdense el tráfico orgánico ¿cuál era? el que tú vas creando con tu marca personal con tu perfil público compartiendo pantallazos de todo este momento compartiendo todo eso eso es lo que tú vas a hacer tu marca personal que la gente cuando diga oiga ese perfil de luz siempre hay algo interesante ay veo que ya publicó como una cosa un jabón ay veo que ya publicó algo pero no somos vendedores de jabones ni de cremas somos empresarios entonces imagino que luz colocó la cola en algún momento ya este equipo está creciendo de una manera impresionante sin decirle a alguien entra a mi equipo pero la gente que está diciendo oye algo está pasando pero si tú no haces ruido si tú vas a una reunión y no te tomas una foto si tú haces y no haces ruido difícilmente la gente se va a enterar los estados de whatsapp como decía Jesús son fundamentales para crecer yo soy de las personas que a veces prefiero que haya sobre ruido hay gente que le va a molestar hay gente que le va a dar hasta envidia literalmente pero tú no te puedes quedar ahí tú no te puedes quedar ahí porque uno debe cambiar la envidia por admiración uno debe cambiar la envidia por admiración yo me acuerdo de esta película de en busca de la felicidad que sale Will Smith y ve un tipo con un Ferrari como con un carro lindo lindo hermoso y el tipo pasando las necesidades más tremendas él no hubiera podido tener envidia hubiera podido decir su suertudo que tiene carro él fue allá lo admiró este tipo está donde yo quiero estar fue y le dijo ¿qué haces y cómo lo haces? ¿qué haces y cómo lo haces? eso es lo que nosotros tenemos que hacer entonces cuando vemos líderes que están compartiendo empiezas a imitarlo en vez de decir ah es que publica mucho ay que flejera ay es que si ve algo mal lo tenía al contrario empiezas a admirar las personas empieza a alegrarte por los demás ayuda a todo el mundo y sobre todo yo les digo ustedes que pueden los que llevan de pronto aquí más meses y ustedes dicen no estoy creciendo no estoy creciendo ¿qué es lo que tienes que hacer? tomar acción es simplemente tomar acción toma acción háblale a 50 60 personas yo lo hacía yo cogía y le hablaba a varios líderes a varios líderes les mandaba ese texto que Jesús colocó ese texto que Jesús colocó cuando nos estaban enseñando el modelo ese textico yo lo copio y lo pego lo pego así puede que no me respondan yo no me quedo esperando cuando a un día oye ¿de qué se trata? manda mi información yo le digo claro ¿cómo estás? ¿me puedes regalar tu número de whatsapp? ay por aquí no se puede no es que esto es algo personal esto es algo muy serio y quiero presentarte entonces la gente como que me da el número ya después le mando una nota de voz una nota de voz que me escuchen hola ¿cómo estás? mira me hablaste quiero compartirte estos videos que te van a explicar debes agregarme como contacto en tu teléfono o si no no vas a poder abrir los enlaces porque hay gente que tú les envías los enlaces y no los puede abrir y te dicen ay es que yo no puedo abrir esos videos que usted me envió ¿sabes por qué? es porque no te agregan como contacto porque no te agregan si no te agregan como contacto hay una seguridad en whatsapp que no les deja ver los videos entonces tienen que agregarte como contacto para que puedan ver los videos y así sucesivamente después de eso ya sigo trabajando con los demás un error grave es que las personas a veces se quedan al otro día ¿ya viste los videos? no 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 tengo ah bueno listo como ¿cuándo los vas a ver? no los voy a ver esta noche al otro día ¿viste los videos? yo como sé que este es un negocio masivo y es un negocio maravilloso sin inversión y cuando tú lo dices a la gente sin inversión el que quiere un negocio lo va a mirar pero tú poniéndole ¿ya lo viste? ¿será que ya lo vio? venga por favor diga no en este negocio no porque en este negocio tú firmas personas inmediatamente inmediatamente yo creo ¿cuánto duraron prospectándote a ti? yo creo que tú viste este video tú lo viste porque quisiste ir y dije yo entro le entro estaba bien ¿si me entiendes? entonces Jesús ¿qué hizo? y Jesús la historia de él es buenísima yo lo prospecté por redes sociales tan tan tal él me dijo no me interesa me dijo así yo le dije ok no te preocupes que estoy para servirte y ya él después se puso a investigar por su cuenta encontró en YouTube y me dijo Andrés ¿sabes qué? sí quiero como información después de que pasó como un mes sí quiero información de esto entonces yo le dije claro que sí su YouTube le envié y me dijo listo le entro y hoy en día pues ustedes ya saben el resto de la historia esto es historia aquí en las redes sociales podríamos hablar mucho lo único que yo les puedo decir gente que no tiene resultados y hay gente que sí tiene no es porque te conecta al sistema la actitud es la fuerza es la pasión es eso es creer que lo puedes hacer y que no solamente decir no es que yo voy a tener resultados no vas al terreno a hacer que las cosas pasen si no te entran un grupo vas al otro y si el otro no funciona vas a otro y si no cambias la foto y si no haces otra cosa y si no haces un estado de whatsapp y si no pones una lo que sea porque cuando tú tienes esa mentalidad y uno aprende uno uy descubrí esto uy esto uy por acá me responden más uy esta foto me dio mejor o no yo a veces coloco fotos de por ejemplo una foto de Tony Stark algo así antes estaba en la cárcel y ahora es millonario y la gente tuvo como mil y pico de interacciones con una foto de esas y esas personas empezaron a revisar mi perfil me agregan y después se conectan con lo que yo esto y me dicen oye de que es tu negocio si me entiendes eso es lo que hay que hacer Jesús adelante pues realmente te dejo con tu capacitación que está excelente y bueno no Andrés muchísimas gracias por tu aporte hermano pues imagínate Andrés sí que tiene resultados en redes sociales y a eso tenemos que llegar todos a manejar ese tipo de de tráfico ya que la gente llegue solita oye creo que no sé si hay alguna otra pregunta por ahí que haya preguntas aportes o si no ya vamos terminando vamos como se dice a la camita pues ya quedan como nueve minuticos yo pienso que ya cerrarla cerrarla así con los nueve minutos que se acaben sí no está está interesante yo pienso que todos estos campeones de acá como tú pues y por ejemplo Jesús Carrillo está creciendo en esa marca personal de una manera impresionante lo cual lo felicito ¿por qué? porque está dando la milla extra está capacitando está presentando ya la gente lo ve como realmente tiene resultados y eso es muy bonito y cuando no tienen resultados ¿qué es lo que sucede? que tú tienes que edificarte para tener resultados porque hay gente que dice que yo no tengo resultados entonces tiene como miedo de hablar del negocio yo me acuerdo que cuando yo arranqué este negocio yo en mi mente tenía miles miles de verdad y eso era lo que yo le transmití por ejemplo a Nilfer Crue cuando Nilfer Crue entró yo tenía como 200 iba a tener 200 personas él entró casi en mi primer mes casi terminó como 200 personas más o menos un poquito más estaba empezando y y después de eso empezamos a crecer de una manera impresionante impresionante pero desde siempre yo decía tengo un equipo grande tengo un equipo empezar los resultados y los resultados y los resultados entonces cuando la gente te dice mira estoy en este negocio acabo de empezar si tú acabas de empezar no es mentira estoy teniendo unos resultados impresionantes esto es algo que me está cambiando literalmente la vida ay deje de ser es algo que es la verdad yo no te puedo decir mentiras ay pero cuénteme ya te comparto la información ay pero dígame usted ay ahí es cuando tú en ese momento tú guardas silencio porque cuando tú no tú no guardas silencio tú das más información de la que debes dar y es ahí cuando quemas el prospecto es lo que me gusta por ejemplo que hace Héctor Héctor manda un videíto a una persona como que le da lo pica lo que es ay pero cuente mires esto ay pero esto está buenísimo que es mires esto los deja ardiendo y la gente y la gente se conecta y como lo inscribe Héctor por ejemplo tan chévere que es Héctor ay pero yo quiero ver la tienda quiero ver los productos ah quieres ver los productos si necesito tu nombre tú estos ay bueno si y con eso puedo ver los productos si ya estás tu tienda tú esto toma todo mira esto es tu tienda y da lo que necesites ay y chévere y cómo puedo pedir ya va a llegar pues si quieres traer de Estados Unidos o lo que quieras pero eso es así y hay gente que se complica hay gente que suda petróleo y cuando la persona dice me quiero me quiero registrar la gente como que dice en serio de verdad te quiero registrar y no espere mejor lo pienso ay sí mejor piénselo no o sea uno en este momento lo que tiene que hacer es ser muy muy profesional en esto que la gente mira hay un momento la gente tiene que sentir que tú no necesitas esto es la verdad porque tú les estás dando una oportunidad para bendecirlos a ellos eso es lo que tú estás haciendo si me entiendes entonces pues adelante Héctor no 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 si lo que tú estás diciendo es totalmente cierto mira yo yo soy muy tradicional yo no soy tecnológico y estoy enfocado en aprender tecnología cojo los tips Viviana me está asesorando Luz Ingrid ahorita también Luis Antonio Acevedo también yo voy cogiendo los tips Jesús pues hoy yo una clase magistral tú pues también pues imagínate los resultados que tú tienes pero más allá de todo este tema en cualquier vía que lo queramos hacer pues nos debemos apropiar de nosotros mismos que si yo no me apropio de mí mismo si no estoy convencido de lo que yo estoy haciendo ni de la calidad de compañía o de la calidad de productos que tengo pues no va a pasar nada puede ser un mago total pero si tú no estás convencido pues no vas a hacer absolutamente nada esa es la gran potencia que por ejemplo acaba de llegar Luz Ingrid y la tiene total está enfocada Luis Antonio Acevedo ahí es calladito y silencioso pero es contundente eso es ta 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 y rápido en mi caso persistencia persistencia porque yo por ejemplo tengo prospectos yo tengo una prospecto de ACN y sé que está haciendo ACN y era contundente ta 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 y llevo 20 días y todos los días ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? y bien y me decía no estoy enfocada le dije perfecto echa para adelante dale allá duro dale allá duro tranquila y sin embargo pues no la dejaba de saludar y darle uno que otro y la página y después con la otra página trabajo de muchas formas a las personas ¿correcto? porque pues ese es nuestro trabajo una amiga de Estados Unidos que hoy la asocié y entonces fue sencillo ay Héctor mira quiero hacer unas cosas de Zoom yo la verdad en Zoom no soy experto de nada sencillamente pues he empezado a trabajar aquí a practicarlo Zoom lo tengo hace muchos años pero ni siquiera lo trabajaba y hoy la cogí tan tan y le hablé de datos y bueno ¿pero qué es? bueno sí pues sabes que finalmente termino trabajando comprando los productos entonces le dije bueno perfecto pues los compras mira aquí está tu página ella misma se limpió ¿qué quieres colocar? tu security social completo o los cuatro últimos números bueno más o menos este y pin hoy ya pin se casó y ya fue de una vez ya después le dije pues yo te voy a agregar a un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp es un grupo extremadamente movido se mueve de todo y hay gente de toda clase entonces pues aquí vamos a aspirar y me dijo ay eso me gusta le dije ah bueno perfecto pues si te gusta excelente mejor todavía va a ser muy movido entonces clarísimo con eso como lo está diciendo Jesús y diferentes personas ahora en algo que vengo trabajando mucho hace muchos años es en el ser y pues me documento muy bien de la información y demás ser persona es llegar a las personas y apoyar a las personas perfecto porque nosotros en redes de mercadeo necesitamos de apoyos o sea este negocio nunca lo vamos a hacer solos entonces yo yo he sujetado el negocio sobre el apoyo de Andrés sobre el apoyo de Jesús estoy trabajando con Israel con Israel Maldonado porque pues tengo gente en Estados Unidos entonces la voz del tercero esa es la voz del tercero y si nosotros nos sujetamos y aprendemos a sujetar personas entonces creamos eso que se llaman candados con lazos indelebles o sea esos lazos deben ser para toda la vida perfecto digamos lo que más veo las personas se trastocan por cosas muy sencillas yo le digo pero que te trastocas por simpleces o sea es un negocio tan importante un negocio que te va a generar a ti dos mil tres mil dólares dos mil dólares son ocho millones de pesos entonces entonces para qué te trastocas por eso qué es más importante tu orgullo propio o generar un ingreso para pues el estudio y tu mejor pues una mejor vida entonces las personas a veces eso pero esto va aquí adentro esto va aquí aquí en el pecho en el corazón va en la mente si todos tenemos mentalidad ganadora pues lo vamos a lograr yo pues quisiera darle paso a Carlos a Carlos Bejarano que alzó la mano y me da pena con él porque fue primero que yo entonces no me quiero robar ese espacio de Carlos y ya estamos por terminar doctor tranquilo no te preocupes doctor un abrazo un abrazo para todos buenas noches de equipo buenas noches muchas gracias por este entrenamiento yo lo único que quiero es que yo estoy aquí aprendiendo los errores que los ensayos pero ahí vamos aprendiendo no yo rápidamente comparto ya que a menos de dos minutos en redes sociales pues sí ahí me ha ido a ratos bien a ratos probando pero el entrenamiento de hoy me ayudó a aclarar me cometía el error de que de una contactaba en frío y de una vez ya le preguntaba conoces a Tommy y claro mucha gente ya se perdía entonces hoy aprendí que bueno hay que ir creando la relación y todo aprendo nuevamente Andrés que no hay que mostrar el hambre no hay que mostrar la ansiedad vamos con tranquilidad vamos con seguridad y vamos para adelante Jesús Andrés Héctor todos los que están aquí presentes muchas gracias es fascinante hay una historia de una mujer gracias Carlos bueno muy buenas para todos gracias por conectarse gracias Andrés gracias Héctor gracias Henry Laris bueno abramos cámaras todos con un saludito para la foto como dicen por ahí queda 40 segundos bueno cuídense cuídense mucho que están muy bien chao chao gracias muchas gracias emociones